Con la celebración ayer del miércoles de ceniza comienza el tiempo de cuaresma, un tiempo de preparación de la celebración de la Semana Santa. En Logroño, desde 2015, es fiesta de interés turístico nacional y el Ayuntamiento de la Capital y la Hermandad de Cofradías de Pasión de la Ciudad de Logroño han presentado hoy el cartel de la Semana Santa de 2020 y también las numerosas actividades que se van a celebrar durante estos días de cuaresma. A todos y a todas, muchísimas gracias por vuestra... 49.775... El próximo domingo, o sea, este domingo día 1, también destacamos la inauguración de la exposición La Rioja, Tierra de Pasión. Este será en la Casa de Cultura de Autol. Se hará la presentación allá. El próximo día 7 de marzo, a las 12 de la mañana, tendremos la inauguración de la exposición Playmobil Cofrade, la cual estará en el claustro de la Iglesia de Santa María de Palacio. Estará hasta el 12 de abril. Una Semana Santa que se presenta, pues como podéis ver en el cartel de este año, Osana, bendito al que viene en nombre del Señor. En la imagen podemos ver el conocido Paso de Logroñés de la Borriquilla, y en un marco que resulta realmente incomparable, ¿verdad? Es un marco que nunca ha salido, nunca ha ilustrado un cartel, y menos de Semana Santa de Logroño, que es la portada y la entrada de la Iglesia de Santa María de Palacio.